Recursos Naturales El Atlántico Sur es una región de gran importancia geopolítica, económica y científico-tecnológica. La plataforma continental argentina es la más extensa del hemisferio sur y representa una de las regiones más ricas de los océanos. La variedad y cantidad de especies hacen de este mar una extraordinaria fuente de recursos. Los espacios marítimos que rodean el archipiélago están dominados por la corriente de Malvinas la cual nace del brazo norte de la corriente circumpolar antártica y traslada a aguas frías, bajas en salinidad y ricas en nutrientes. Los nutrientes determinan la riqueza de los mares y son esenciales para el desarrollo del fitoplancton. La concentración de estas pequeñas algas observadas en los alrededores de Malvinas se encuentra entre las más altas de los espacios marítimos argentinos y sostiene a su vez altas densidades de zooplancton como el krill. Esta alta productividad de fitoplancton y zooplancton atrae y sustenta densas poblaciones de calamares y calamaretes además de muchas especies de peces como la polaca, la sardina fueguina, la merluza común, la merluza de cola, la merluza negra, el róbalo, el abadejo manchado y el bacalao austral. Naturalmente, tanta riqueza marina también atrae a los grandes predadores como los albatros, petreles, pingüinos, delfines, ballenas, lobos y elefantes marinos. Historia Desde mediados de 1700, la zona comenzó a poblarse de cazadores. Ya en aquella época, se registraron matanzas de hasta 800 lobos marinos en un solo día. Alertados por esta devastación, durante la administración española y después la argentina, los controles fueron más estrictos y las poblaciones diezmadas se recuperaron. Hasta que, en 1833, junto con la usurpación colonial británica, regresaron los cazadores. Según registros de los navegantes, hacia 1908, ya no quedaba un solo lobo marino en las islas. Esta feroz cacería se extendió hasta acabar también con el zorro de Malvinas, el único mamífero autóctono perseguido por los mismos británicos que lo consideraban una plaga amenazante para el ganado. Ganadería La fuente tradicional de ingresos de los isleños era la producción ovina para la exportación de lana. Históricamente, las primeras ovejas fueron introducidas por el gobernador Bernet y aún se utilizan las casas y corrales de piedra construidos por los gauchos argentinos en aquella época. Pesca En la actualidad, la pesca ilegal representa más de la mitad de los ingresos de la economía isleña y es el recurso natural renovable más explotado a la fecha. Ya no son cazadores independientes, sino empresas pesqueras extranjeras que obtienen ilegítimos permisos de pesca. En 1986, el Reino Unido extendió unilateralmente su ilegítima ocupación sobre las 150 millas a partir del centro geográfico del archipiélago de Malvinas. Años más tarde, a fines de 1990, la ilegítima ocupación británica se extendió hasta las 200 millas a partir de las líneas de base. Así, los ingresos por pesca aumentaron de 8 millones de dólares al año a casi 34 millones de dólares en 2012. En ese mismo año, 118 barcos, principalmente de Taiwán y de Corea, pescaron calamares por un valor superior a los 1.600 millones de dólares, capturando 50 toneladas por día. En Argentina, las capturas de pesca totales por año rondan las 900.000 toneladas, lo que representa, para 40 millones de personas, unos 22 kilogramos per cápita. En Malvinas, las 266.000 toneladas que se extrajeron en 2012 implican unos 88.000 kilogramos por isleño. Recursos naturales no renovables. El petróleo. El petróleo es un recurso natural no renovable y la fuente principal de energía de muchos países. La zona de Malvinas también podría tener reservas de este hidrocarburo que Gran Bretaña está decidida a explotar desde 1993. Su potencial comercial es a la fecha incierto. Porque nuestras islas están rodeadas por cuatro grandes cuencas sedimentarias. La extensión total suma un área de aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados. Más de 30 veces el tamaño de las islas Gran Malvina y Soledad juntas. Casi dos veces y media la provincia de Córdoba. Y un 50% más grande que los campos petroleros británicos del Mar del Norte. Los primeros sondeos sísmicos unilaterales británicos en la cuenca Malvina Norte evidenciarían la existencia de reservas con potencial comercial no probado. Este potencial saqueo del lecho marino, además de constituir una grave amenaza para el medio ambiente en el Atlántico Sur, se da en una zona en disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. Es territorio argentino. Y la posición argentina es apoyada por América Latina, el Caribe y 54 países de África. Actualmente, hay varias compañías británicas que están realizando tareas de exploración en torno a Malvinas. En marzo de 2012, la Argentina denunció esta actividad ilegal sobre recursos argentinos. Recursos genéticos. Toda esta región también podría tener potencial en materia de recursos genéticos, menos conocidos pero también disponibles, y que pueden ser de utilidad para la industria farmacéutica y alimenticia. Demografía. La población colonial, a lo largo del tiempo, tuvo pocas variaciones, casi sin crecimiento demográfico. Cuando en 1833, el Reino Unido ocupó las islas, expulsó de ellas a la población y a las autoridades argentinas que se encontraban ejerciendo soberanía. Y luego procedió a llevar a sus propios colonos y a controlar férreamente la política migratoria. Desde 1982, se incrementó la guarnición militar permanente con un número desproporcionado de efectivos en relación con el número de habitantes civiles de las islas. La base militar de Monte Agradable está ubicada a 55 kilómetros al suroeste de la capital isleña y se ha convertido en la segunda ciudad, ya que alberga alrededor de 2.500 habitantes entre personal permanente y rotativo. La protección de los recursos naturales renovables y no renovables nos corresponde por derecho, por historia y por geografía. Es la voz de preservación de nuestra biodiversidad que se eleva sobre el Atlántico Sur. Es el legítimo reclamo regional y global en la causa Malvinas.